Música 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Música Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no que le puedo asimilar Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Con un beso Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Con un beso Que parezca de amor Con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Que parezca de amor Te encuentro Te encuentro de miedo Si te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Llevo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé 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 Tengo en la vida Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y con tu amor Y con tu amor Ya olvidé Y ya le dije Adiós 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 Un saludo y cada uno de ustedes